Siglo XXI, era de evolución y tecnología Producciones Salazar, Yomax Internacional, presenta Canta el amor, y al desamor, firma Villalobos Maña plaza de esquina llena, pídale cerveza y quita mano y con la agua Maña plaza de esquina llena, pídale cerveza y quita mano y con la agua Yo, casco, nalaga, moñachca, débil, decepcionada de un amor Yo, casco, nalaga, moñachca, débil, decepcionada de un amor ¿Qué dices, Colmer Contreras, mi esposa, Mariluz Ancayes? Y para toda la familia Ancayes, Walter Ancayes, Humberto Ancayes, vamos, Galileo Ancayes Yo, casco, nalaga, moñachca, débil, decepcionada de un amor Con mucho cariño para las chicas carnavaleras del hermoso pueblo de El Chumba Cerveza, pocoba, roncai, casacancha Vamos a tumbar el monte, vamos a tumbar el monte Cerveza, pido más cerveza Cerveza, pido más cerveza Porque ella no volverá, porque ella tiene otro amor Porque ella no volverá, porque ella tiene otro que ver Y nos vamos al Ircayes, casacancha, con la familia Quispe Toda la vida Vamos, vamos, chilita ¿Y dónde están mis amigos de Antla? Y las solteras de Vistalegre ¡Vamos, Irma! Unita más, unita más Coyochi, 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 Coyochi ¡Salud, salud, salud! ¡Qué rica chichita de mollo! ¡Añáñão, añáñão! Peinando, no canto Al estilo y al compás De los engreídos del amor Vente, y violenta, paquillaure Chay, la chata de suico Producciones al azar ¡No hay más! Con más sentimiento que nunca Es el violín de Freddy Escobar Y el arma Y Alex Rojas ¡Irma Villagos! Es caí, gorro, chao, pichante Y el más buena planta Costará el carnaval Es caí, gorro, chao, pichante Y el más buena planta Costará el carnaval Chao, fin, canse, por el mar Canto, canse, bienvenido Chao, fin, canse, por el mar Canto, canse, bienvenido Había trago, tabuas, pacho Opar, pagu, tu, pagu, chcan, y huarga Había trago, tabuas, pacho Opar, pagu, tu, pagu, chcan, y huarga Maita, maita, cerveza, y que Maita, maita, trago, chen, y Maita, maita, cerveza, y que Maita, maita, trago, chen, y huarga Ay, ay, ay Maita, maita, cerveza, y que Roberto Escobar Y para toda la familia del mundo En la canca Pampa Vamos, César Escobar y esposa Porque la vida es una sola Vive la vida, toda la vida El llorado no lo niego El sufrido no lo niego Maminito El llorado no lo niego El sufrido no lo niego Maminito De tu amor mentirazro Que no vale para nada De tu amor traicionero Que no vale para nada Con mucho cariño para ti David Derecho Mi esposa me atisboca Que linda familia, que linda familia Báilete, gócete Y le vamos a tumbar el monte Con estos lindos carnavales Amorcito como el mío No se encuentro fácilmente Máñez que tú Amorcito como el mío No se encuentro fácilmente Máñez que tú Y se encuentro fácilmente Está rojo, está hipocotura Y se encuentro fácilmente Está rojo, está hipocotura Para ti Rubén Quispe de Wincopa Vamos a Casacancha Sí señor Vamos Carlos Cueto y esposa Oraco Mamba Món, te lo hay Mamba Música ¿Sí o no? ¿O qué dices? Oye tú, mamilito, sácate un parcito, o no puedes, o no te dejas ¡Ay, ay! ¡Vamos Irma! ¡Salud, salud! ¡Aplausos, Echevarría y esposa! ¡Cómo bailan, cómo bailan! Oscar Sobilete, Félix Marcas, porque cae ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Agua, agua! ¿Quién pasa con esta copa bonita? Me está mirando molesta Seguro querrá bailar con el amoroso Sigue, sigue Cuyuche, Cuyuche Esto sí se pone bueno, esto se pone bueno Los carnavales se bailan mejor Cuando canta Irma Villalobos ¡Nuestras chinitas son cosuras! ¡Ahora, ahora! ¡Somos producciones al azar! Yo, Max Internacional ¡Vamos! 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 Mejor ya Mejor ya Mejor ya Mejor ya Mejor ya Mejor ya Para ti Héctor Espesa La vamos a chanque Con la vida Raúl Aguilar Purito Marcas Hola Lindo Abajar la fiesta Aguagas Que Espesa Yo Pero Hi Baker Qué Luis Bueno Sin llorar, sin llorar Vamos, entre la antesana y la esposa Así, así Para que baile toda la familia antesana Y llegaron mis amigos del Club Deportivo Real Tocquedante Patacancha Y no se queden atrás los amigos del Club Deportivo Unión Patacancha Aquí están Nuestras chiquitas son Tocúa Irma Villalobos Siempre contigo Y llegaron los carnavales Agua, agua, agua Cuidado, cuidado con las solteras Vamos Irma Villalobos Nuestras chiquitas son Tocúa Ahora, ahora Chicas Patacanchinas Chay Nachata, tú soy Cuchi Pásame, pásame la chichita Así, así Es mi camino Es mi camino Estoy en busca Con mi osito A tú que vuelas por el aire Con mi osito Con mi osito Con mi osito Tú que vuelas por el aire Llévame pues en tus alas A los ras de mi amado Llevarme pues en tus alas, a los rasos de mi amado Eso, eso, vamos chicas, imaginas Este pasito, este pasito, así se baila cara Claro, porque están tocando los engreídos del amor Con su estilo original Quини cacucay, mag, waman cacucay, mag Quини cacucay, mag, waman cacucay, mag Had wel только hoasste полож en tus manos Quини cacucay, mag, waman cacucay, mag Con mucho cariño a las diferentes compasas Que hoy bailan y gozan con las canciones de Irma Villalobos Tu chinita son Josua Y ahí están las hermanas Irma, Liz Marlene, Silvia Marisa, la familia Escobar Una vueltecita, otra vueltecita, al paladuro Salud, salud, Domingo Solier, mi esposa Así bailamos en toda mi provincia de Acobamba Allá por Antay y Rodolfo Janamba ¡Qué rico! ¡Cacayita pura! ¡Anda al lado, anda al lado! ¡Vamos, Freddy Escobar! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muévete! Y ahora, hombres y mujeres, haciendo la ronda Porque llegó la alegría, con estos lindos carnavales Con nuestras chimitas son Josua Irma Villalobos Somos Producciones Salazar Yomar Internacional Urgo, pey kasa, pi, vi, 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 vi Y enga, dre, stit, September, gu, vi Y enga, dre, stit, na, me, le, vi Huagachcán, abidale, chayna, tristita, yaquitit, taita, yaquichcán, abidale, mamaya, huagachcán, abidale Baila, baila Héctor Bizarra y su linda esposa Maruja Areche Allá en barrio Calvario, a Cobanda Cuántos recuerdos, cuántos recuerdos ¡Y que sigan los carnavales! ¡Y que sigan los carnavales! ¡Y que sigan los carnavales! Camque en español Jaleita muy good Yaquichcán, que madrasita de mi nevita Para que bailen mis grandes amigos de Rayanillo, a juntar Así cantan los Reymundo, Leoncio Reymundo Madrecita de mi vida, a mi de la llanto, lloro y llanto, sufrá Llamaré a una calla chanilla, a mi de la alma y bebida, laipasaita Madrecita de mi vida, a mi de la llanto, lloro y llanto, sufrá Llamaré a una calla chanilla, a mi de la alma y bebida, laipasaita Para la gente linda de grillería y aluminios, de mi amigo Wilber Montano Con mucho cariño, para ti Teodoro Muñoz, por vista alegre Cuidado con las tunas, cuidado con las tunas Échale agua, échale agua Calvo, polvo, marro, todo Llegaron los más carnavaleros Freddy Escobar, Alex Rojas, el ferserano, Robert Reymundo ¡Vamos a irme a diálogos! Impresa el día antes de estar, la paita ma caidad apaggavajka Impresa el día antes de estar, la paita ma caidad apaggavajka Malarás tú la pica desmierta, sacas baruma y magra bi paguchka Malarás tú la cita, la playa más chanilla, sacas baruma y magra bi paguchka Y nos vamos a Pampas, Callacaja Con Silverio, Munguía y Esposa Hay chofercitos de mala suerte No manejaste muy apresurado En la bajada de mejorada Cuantos choferes llora su destino Cuantos amigos, cuantas familias Perdieron la vida, ay que triste Al río Matano, cuentes Cuchaca Tostigo mudo de aquellas tragedias Vamos, amigo mío, Freddy Escobar Si tomas, no manejas Si manejas, no comes Mejor toma tu taxi Porque en casa tu familia te espera Elisa de Tareche Nos vamos a Vista Negre ¡Anda! ¡O no! Hay chofercitos de mala suerte Y más, tan caita, jacuna, 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 jacuna Hay chofercitos de mala suerte Y más, tan caita, jacuna, jacuna, jacuna Familia, cuna, hermano, cuna Huagastella, jacuna, 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 Familias y amigos, ya no lloren tanto, así es la vida, que se puede servirle Familias y amigos, ya no lloren tanto, así es la vida, que se puede servirle ¿Por qué lloras? Bruno Mendoza, baila con tu esposa Arleni, Líder Mendoza, la gente bonita de sonidos Mendoza Cancio Areche y esposa, Purito Carnavales Vamos, Justino Marcas, toca, toca ese acordeón ¡Eso sí! Ahora y siempre con producciones al azar, Jomax Internacional ¡Atención a la juventud más alegre! ¡La juventud más capabalera! Aquí está, que llegó Irma Villalobos, nuestra chinita sonrosúa Alegrando a los corazones sufridos, siempre con los engreídos del amor ¡Atención a la juventud más capabalera! ¡Atención a la juventud más capabalera! ¡Buena, Freddy Escobar! ¡Ahora sí, ahora sí! ¿Por qué se puede dirigir esto? ¡Atención a la juventud más capabalera! Tengo un amor indiscutible, unes mi madre querida, unes mi padre el adorador Para mi niña bonita, que tú le quieres cobrar, con mucho amor para ti Oh, 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 la segunda eres tú, mi amor, eres mi vida, mi cielo Eres el hilo más hermoso, en mi corazón contento, en mi corazón contento Vamos, Freddy Escobar, toca, toca ese violín, como tú sabes, ese es tuyo, dale corazón Allá Te quiero, te amo, mi amor, te quiero muy demasiado, yo nací para quererte Toda esta vida te amarejo, ay, qué grato de mi vida Baila, baila Rodolfo Jaipe, arriba Huancaverita Vamos, señora, en la torres, que vive el amor Jaipe, arriba Huancaverita Y así bailamos en Tewinhukuyo ¡Oh, no! ¡Lucio Buen Día! ¡Así, así, así! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Pura jarana, pura alegría! ¡Purito camino a barres! ¡Vamos a tumbar el monte! ¡Producciones al azar! ¡Yo, Max! ¡Pertacional! ¡Solamente con las consagradas aclamadas! ¡Así como Irma Villalobos! ¡Para la ingeniera Nancy Marcas! ¡Allá en Guantayo! ¡Baila, baila! ¡Vamos, vamos! ¡Ponga la alegría en tu corazoncito! ¡Porque después de esta, no hay otra! ¡Pregio Escobar en el violín! ¡Ales Rojas en el arpa! ¿Y quién más? Cantando y encantando Irma Víralos Lirca y Ancho, un gato, un rato, la cancha Somos los lugares que yo recorrí Anda, patata, cancha, chanquile, no espalda Somos los lugares que yo recorrí Maipita, chai piña, chai piña, chai piña Siempre es mi mujer, yo ya riche, chai piña Maipita, chai piña, chai piña, chai piña Siempre es mi mujer, yo ya riche, chai piña Allá en Cochajaza, Casa Cancha Baila, baila, Peter Guiste y su linda esposa Rosalina y la Cruz, con mucho cariño Una muertecita más, salud ¡Ay, qué rica chichita, comadrita! ¡Otrita más, otrita más! Cochajazinito, lindo muchachito Quisiera llevarte para mí solita Para yo decirte cuánto te quiero Pero no, ¿por qué tienes dueño? Para yo decirte cuánto te quiero Pero no, ¿por qué tienes dueño? ¡Ay, por Salazar! ¡Luz María! ¡Nos vamos bailando a Pucapampa! ¿Y dónde está la gente de Conraya? ¡Vamos armando lluvia! ¡Salud! ¡Así, así, mojale, mojale todo! ¡Todo! ¡Por Arribita y por Abajito! ¡Échale, ortiga! ¡Échale, ortiga, macho! ¡Plata y por Abajito! ¡Pers! ¡Pers! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Siguele! 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 ¡La juventud va a ser alegre! ¡Saludando! 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 ¡Siguele! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Siguele! 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 ¡Sigue Ahí está su flamante presidente, Emiliano Ramos y esposa La vamos a Carapongo, y ahí yo te lo pongo, tu chelita pues Vamos Freddy Escobar Quase, masey, ya, damasey, ya, emidale, ya, tan chigray, con todos lucharemos Quase, masey, ya, damasey, ya, emidale, ya, tan chigray, con todos lucharemos Para toda mi gente linda de magia, con mucho cariño, para ustedes Arriba magia, mi tierra linda, donde yo nací Y ahora, el Perú entero debe triunfar Vamos Irma Díaz Lobos, eres el orgullo de magia, y de toda Guantabelía Cantemos, bailemos, en los catabales, tomando cañita, cañita y pura vida Cantemos, bailemos, en los catabales, tomando cañita, cañita y pura vida Pásame la chela Cepriano Cueto y esposa Silvia Velázquez Yolanda Villalobos Y toda la familia Villalobos Un abrazo para ustedes Sigue adelante, lindos comuneros, tú eres la guía de nuestro paisano Vida Sigue adelante, lindos comuneros, tú eres la guía de nuestro paisano Vida Eso, eso, vamos, Antonia Antezana, mi esposa, Quintina Ramos Gozando, bailando, eso sí Ahora sí, ahora sí, esto me gusta La gente linda del Mircay A Cobamba No vamos por todo, Castro, mi reina Chur Campa Bella Caja Y tantos amigos de Guaitará Ahí estará Ay, vida, vida ¡Bolito canta, baile!